Gracias por continuar con nosotros acá en la edición mediodía de Noticias 12. Tal y como le habíamos anunciado previo al corte, hoy tenemos en nuestro estudio a José Adán Aguirre, él es expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, ahora es miembro activo de la Alianza Cívica por la Justicia y por la Democracia. José Adán Aguirre ha sido una de las figuras que tomó auge también antes del 2018 por representar al sector privado en lo que se denominó Alianza Público-Privado que impulsó el gobierno. Después del 2018 se unieron al pueblo de Nicaragua y ahora están sumados los esfuerzos de búsqueda de la unidad y una salida pacífica a la crisis sociopolítica que atraviesa nuestro país. José Adán, te doy la más cordial bienvenida. Gracias Marco por estar aquí, es un gusto volver otra vez a un set de televisión, la verdad es que esta situación de la pandemia nos ha cambiado la vida a todos, a todas y en realidad creo que empezar primero haciendo un llamado a que de nuevo la salud está en nuestras manos, hemos recibido información de que en los últimos días ha habido una especie de rebrote y esa situación se está dando en diferentes municipios, diferentes departamentos del país y creo que es oportuno que podamos iniciar con este llamado en una situación donde tenemos que protegernos todos y cuidarnos todos entre todos. José Adán, hemos visto en los últimos días que ha hecho diversas entrevistas con los medios de comunicación, hay quienes se pueden estar preguntando, José Adán Aguirre está promoviendo su candidatura a algún cargo público o a la presidencia de la República. No, no, estamos, creo que es importante en este momento que estamos entrando un año histórico, un año que se presenta una oportunidad para todos los nicaragüenses que nosotros podamos realmente expresar desde la acera que estamos hoy lo que son estos esfuerzos que estamos haciendo tanto en lo político como en lo económico. La realidad es que es importante que la gente que aparece en las encuestas, de cualquier tipo de encuestas, señalando que su principal necesidad es cómo resolver su vida día a día, cómo resolver su empleo, cómo resolver la necesidad de darle a su familia esos recursos. Pues, en una situación como la que hemos venido enfrentando en los últimos tres años donde el país ha retrocedido, donde el ingreso de todos los nicaragüenses ha caído, donde cada hogar nicaragüense está prácticamente ganando en ese hogar mil córdobas menos y que las familias se tienen que, de alguna manera, incorporar a esa nueva realidad, ajustar a esa nueva realidad, pues creo que hay que hacer énfasis que la salida está en la participación de todos. Y este es el esfuerzo que estamos tratando de hacer. Y termino la pregunta diciéndote, en la Alianza tomamos la decisión de que no podíamos solo presentar una cara o dos caras, sino que todos los sectores que estábamos dentro de la Alianza teníamos que salir a los medios y trasladar este mensaje a los diferentes sectores de la población. ¿A quién representa José Adán Aguerri en Alianza Cívica? Se preguntan muchos. Estamos con parte, recordad que la Alianza Cívica nace de una decisión propia que tomamos los sectores que estamos convocados por la Conferencia Episcopal de Nicaragua para el primer diálogo en el año 2018. Entonces, en mayo, estos sectores que fuimos convocados con una visión separada, tomamos la decisión y, como lo hemos dicho, entramos separados y salimos juntos. Y los sectores que estábamos sentados ahí tomamos esta decisión, Marco, de representar esa realidad de a donde fuimos invitados, porque recordad que fuimos invitados como sectores, pero luego ya las personas que estábamos ahí tomamos la decisión de mantenernos y crear este esfuerzo de alianza, que es la que ha perdurado. Pues, afortunadamente, ya estamos a las puertas de los tres años de que se ha constituido y cada vez, en ese sentido, el esfuerzo que se sigue haciendo y de cara a este proceso electoral, si se consiguen las condiciones, las dos carreteras que le llamo yo, pues, esto es un esfuerzo de todos. Y represento en el origen esa realidad que fuimos convocados como sector empresarial y mantengo el estatus como parte de ese origen y hoy representamos esa diversidad de sectores. José Adán, hay quienes dicen que la Alianza Cívica ha perdido representatividad porque ha tenido fuertes bajas dentro de su estructura y cuando nace la coalición nacional, también diversos sectores que estaban dentro de la Alianza Cívica también se van a unir a la coalición nacional. Era la esperanza de que era el bloque que iba a unificar a la oposición y han pasado años y no hemos visto eso. Pero, ¿realmente la Alianza tiene esa representación, esa fuerza, esa estructura sólida que es necesaria en un contexto como el que vivimos? Yo creo que, antes de referirme a la Alianza, quiero reiterar el mensaje que hemos estado dando a partir de la semana pasada porque la unidad de todos los sectores es con la ciudadanía. Es con esa ciudadanía que es la que ha sufrido las realidades y los resultados de estos tres años de caída. Es con esa ciudadanía que ha sufrido los resultados de las violaciones a sus derechos. Es con esa ciudadanía que, de alguna manera, tiene hoy que pagar el costo de decisiones que, en vez de ayudar a darle vuelta, a mejorar su condición de vida, como lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de las aerolíneas, están, al contrario, siendo con esas decisiones, de alguna manera, afectadas. Entonces, esa unidad es con esa ciudadanía y es esa ciudadanía la que le va a dar la fuerza a los grupos que estamos dentro de la oposición. La Alianza es una organización que tiene algo que es muy importante y es esa diversidad de sectores. Sí se fue a un sector particular, que fue el de la sociedad civil, pero, de alguna manera, estamos hoy ahí sectores que tienen una relevancia en la economía, como es el propio sector empresarial. Está el sector estudiantil, con muchas de las caras de abril, con el espíritu de abril representado de nuestros jóvenes. Están la academia, el sector laboral, el sector político. Hoy, el énfasis que ha mostrado, la fuerza que ha mostrado el sector territorial, creo que eso ha sido relevante, que, en el caso nuestro, ese sector territorial está haciendo presencia en los medios y dando ese mensaje que recoge el sentir de la gente en cada territorio y lo está trasladando de esa forma, no solo en el caso de los medios, sino a las decisiones que estamos tomando dentro de la Alianza. Y es un ámbito donde está la Costa Caribe participando. Entonces, de alguna forma, creer que alguien es superior a alguien. O sea, creo que no es ese momento. No es que si la Alianza es mejor que la coalición o que si la coalición es mejor que el partido tal. No es eso lo que los nicaragüenses necesitamos hoy. Lo que los nicaragüenses necesitamos hoy es esa unidad que nos permita lograr, primero, que las dos carreteras, la restitución de derechos y la reforma electoral que se ha planteado por parte de la OEA se logren. Hoy mismo vimos cómo se publicó, ya en la Z, lo que se aprobó ayer en la Asamblea Nacional. La ley de cadena perpetua. La ley de cadena perpetua. O sea, ya estaban listos, preparados, solo para publicarlo hoy. En el posicionamiento que hicimos en conjunto, la Alianza con CxL, es que he expresado que la restitución de derechos incluye no solo que se cumpla con los acuerdos del 27 y 29 de marzo del 2019, incluye que se deje de asediar a la oposición, que se deje de asediar a los familiares de presos, que se deje de asediar a los expresos, que puedan salir liberados los presos, pero también incluye que se tienen que revertir esas leyes que van contra nuestros derechos. Justamente, José Adán, la ley de cadena perpetua que entró en vigencia ya es una amenaza para ustedes como opositores, al menos así lo han dicho expertos en el tema. ¿Esto va a limitar el trabajo organizativo de la oposición en los meses más claves de ir a las calles, de promover candidaturas, de promover el cambio que ustedes han venido haciendo a lo largo del 2018 o a la fecha? Por eso hablamos de las dos carreteras. ¿Qué significan las dos carreteras? Nosotros lo que estamos hoy es entendiendo los tiempos y el calendario a donde nos coloca. Tenemos una realidad que entre el mes de enero, que está corriendo, y el mes de mayo, tenemos que ver si se logra esa reforma electoral que está siendo demandada por todos los actores que estamos aquí en el ámbito nacional y está siendo demandada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos y de alguna manera está siendo demandada por la Unión Europea y por otros países que están respaldando este proceso de querer darle una salida cívica, pacífica, en este sentido, a esta realidad. Creo que el esfuerzo que ahorita nosotros nos debemos y que tenemos que de alguna manera fortalecer es cómo logramos que esto sea una realidad entre esta fecha y mayo. O sea, el determinante de mayo es lo que va a hacer que vos podás en ese momento decir si se lograron o no se lograron las dos carreteras. Si las dos carreteras se logran, es decir, si logramos que haya reforma electoral y si logramos que haya un compromiso de que podamos ir a una cancha entre comillas nivelada para que los jugadores de ambos equipos con las grandes diferencias que existen porque el equipo que está en el poder ahorita tiene todas las condiciones. Tiene los entrenadores, tiene el utilaje, tiene la alimentación, tiene la comunicación y a este equipo le han limitado todo. Entonces, lo único que nos queda es por lo menos que podamos jugar en una cancha que tenga esa nivel de acción para los dos equipos. Entonces, ese es el gran planteamiento que nos estamos haciendo. Hay que lograr estas dos carreteras que nos permitan entonces en mayo tomar la decisión de ir hacia ese proceso electoral. José Dan, vos fuiste ese enlace en algún momento entre el sector privado y el gobierno en lo que yo mencionaba y lo que todo el mundo conoció como la alianza público-privada. Han pasado dos años, ya vamos sobre el tercero, desde esa ruptura del matrimonio, gobierno, sector privado, ¿ha habido algún tipo de acercamiento? Y te pregunto esto porque en dos ocasiones, en un primer momento el presidente Ortega hacía referencia de que estaba buscando un diálogo, un acercamiento con empresarios y también Bayardo Arce, asesor económico de la presidencia, ha dicho que estarían buscando un mecanismo de diálogo con ustedes. ¿Se ha activado esa línea roja que vos tenías con el gobierno? ¿Se han acercado la gente del gobierno para tratar de limar asperezas, de volver a retomar esa cercanía? La palabra matrimonio es una palabra muy fuerte, porque la palabra matrimonio para el cristiano significa que vos vas a estar en las buenas y en las malas. La realidad es que hay quienes han querido vender esa percepción de que en el caso del sector privado había un matrimonio. Y la realidad ha demostrado que cuando se dio una situación que era completamente anómala como la que sucedió en abril del 2018, el sector privado desde entonces ha estado donde tiene que estar. La posición pública del sector privado de mayo del 18 y de diciembre del 18 no ha cambiado, se ha mantenido. La realidad hasta el día de hoy es que no hay un cambio en la institucionalidad que COSEP ha mantenido desde entonces, lo manejé, COSEP en mi caso particular, ese compromiso de las 26 cámaras se dio hasta septiembre, que me tocó coordinar, y luego a partir de septiembre, que estamos en Gili, ha sido la posición pública la misma. Yo no he visto en ese sentido ningún cambio en la posición institucional de COSEP alrededor de estas 26 cámaras, que si han habido algunas expresiones individuales de algunas cámaras, esa es una decisión que han tomado efectivamente esas dos cámaras. Pero no es la posición institucional ni de COSEP, ni creo yo que de muchas personas que están dentro del sector privado. José, ustedes tienen esperanza realmente de que el gobierno reaccione y diga encaminemos esta economía hacia el crecimiento, hablemos de reformas electorales, hablemos de un proceso electoral transparente, supervisado, y con las condiciones que están solicitando. Te pregunto esto porque recientemente estuve leyendo un informe del Banco Central donde decía que algunos sectores económicos están teniendo crecimiento, y es lo que ha fundamentado el gobierno del presidente Ortega, su estrategia, que estamos recuperando ya ese crecimiento que perdimos y no necesitamos del resto de sectores o del sector privado. A ver, lo que nosotros hemos dicho, y en mi caso particular, ha sido mi planteamiento desde hace ya muchos meses, sin salida política no hay salida a la crisis sociopolítica, no hay salida a la situación socioeconómica de los nicaragüenses. También he manifestado que el sector privado es parte de esa solución a esa situación que los nicaragüenses demandan de mejorar su realidad socioeconómica. Sin embargo, en ese sentido, vos tenés que priorizar, tenés que estar claro de que la narrativa que puedas utilizar es inevitable que las empresas que subsisten, que han sobrevivido a las crisis de la pandemia, a la crisis sociopolítica, obviamente están trabajando en mantenerse activas, en mantenerse sin tener que tomar decisiones de cerrar. Nicaragua es una economía primaria, en el sentido de que nuestras exportaciones básicamente están fundamentadas en lo que nosotros producimos en el campo. Y en el campo ha estado como al margen de lo que sucedió en las ciudades principales del país. Y ese esfuerzo productivo que hace del campesino en la montaña hasta el gran, digamos, empresario productor alrededor de los diferentes productos que nosotros estamos cultivando, eso no se ha detenido. Pero lo que es una realidad, Marcos, es que hace, cuando nosotros nos comparamos en el tiempo, hemos retrocedido a niveles de pobreza de hace seis años, hemos retrocedido a niveles de ingresos per cápita de hace siete años, el turismo, solo para dar un ejemplo, llegó en el año 2017 a tener 800 millones de dólares de ingresos. Hoy estábamos hablando, en las últimas cifras oficiales que conocimos, fue de 180 millones de dólares. Esos 600 millones de dólares, ¿a quién perjudican? Al empleo del nicaragüense que trabajaba en esas empresas y que hoy han tenido que cerrar. Cuando nosotros, ayer ha sido un ejercicio, solo que lo tengas en cuenta, para viajar de Costa Rica a Miami, tenés una opción prácticamente entre las diferentes líneas aéreas que existen en Costa Rica, que te cuesta 460 dólares, entre el 27 de febrero y el 4 de abril ir a Miami y de vuelta. 460 dólares y el examen para ir y volver, te cuesta más o menos 80 dólares en el caso de Costa Rica y 50 para volver. En el caso de Nicaragua, 1.020 dólares el pasaje y 200 dólares los exámenes y de vuelta. Estás hablando de que es 55% más caro viajar de Nicaragua por decisiones que siguen tomando las autoridades que viajar desde Costa Rica. Y esto son simplemente decisiones que están dirigidas sin sentido de entender, o sea, por qué estamos cerrando esa oportunidad de que el nicaragüense, que necesita que se abran las frecuencias aéreas, que necesita que venga el turista, por qué seguimos obstaculizando esto. Y estas son las realidades que seguimos enfrentando en el caso de Nicaragua y que vamos a tener que insistir de que si queremos realmente volver a donde estuvimos antes, tiene que ser con un sistema que te devuelva a esa otra realidad. Y en esto termino diciendo, Marco, la alianza público-privada no es un tema en Nicaragua, es un tema de todo el mundo, es un tema que las multilaterales están impulsando, el BID se siente en alianza público-privada, el Banco Mundial se siente en alianza público-privada, nosotros en Centroamérica, a mí me toca como CCIE, que es el Comité Consultivo de la Integración Económica, sentarnos como alianza público-privada. Entonces, el tema no es si hay una alianza público-privada o no, el tema es si las autoridades de turno respetan los derechos de los nicaragüenses y nos permiten a todos tener las mismas condiciones. Se está negociando salario mínimo, no hay representación del sector privado, se espera o muchos dicen que el gobierno va a utilizar este mecanismo populista para golpear a las empresas con un incremento de X o Y porcentaje, ¿qué se puede esperar? Bueno, al menos el sector privado ahora está representado por Leonardo Torres de Cunimipime. La realidad es que pueden tomar decisiones populistas y al final lo que es importante aquí es que el resultado de esa decisión, el que lo va a ver es el nicaragüense, el ciudadano de a pie, el ciudadano que es el que va a ser afectado y esto lo hemos dicho muchas veces, mientras el salario mínimo no se vincule a la productividad, mientras el salario mínimo de alguna manera no esté dirigido a evitar que se pierda empleo formal y que se pase a la informalidad. ¿Quién es el que pierde cuando se pasa un empleo formal a la informalidad? Porque deja de tener acceso al seguro social. El seguro social, que es una situación que no se ha resuelto y que es un problema que está ahí, que va a explotar, es una situación donde solo es un pequeño grupo de nicaragüenses los que hoy están dentro del seguro social y todos los demás nicaragüenses están pagando el precio de ese manejo y de esas decisiones que se están tomando que no se quieren asumir para no tener costos políticos. Entonces, efectivamente, estamos en un año electoral, existe esa amenaza, pero esperemos que se den cuenta de que al final, en cuestión de meses, si ese incremento está más allá de lo que ya las empresas están pagando con el tipo de medidas que se han tomado, la reforma tributaria, etc., lo único que va a producir es lo contrario de lo que se cree. Vos sos miembro también o representante del Comité Consultivo de Integración Económica, como lo mencionabas. ¿Hay una situación con migrantes en la región? Incluso se habla de atrasos en el comercio regional. ¿Cómo están manejando esta situación? Casualmente, el viernes tuvimos una reunión con el nuevo ministro de Economía de Costa Rica, don André Valenciano, él hizo equipo con el viceministro, don Doainer Salas, y la verdad es que estamos en una actividad diaria, es una situación... Recordar que ahora no es solo el tema del tránsito de mercancía, con esas caravanas de migrantes, el otro problema que tenés es que no estás teniendo control sobre la pandemia, sobre el contagio, sobre esa transmisión que se da. No es lo mismo antes, cuando salió una caravana en tiempos de no pandemia, a hoy, que sale una caravana en tiempos de pandemia. Porque lo que estamos viendo ahí, entonces, es como eso lo que hace es realmente amenazar, no solo a las personas que van a la caravana, sino a los que se van encontrando en la ruta de esa caravana. Y de alguna manera, por supuesto que es lamentable, ver las escenas que hemos tenido que ver, donde las autoridades militares han tenido que usar la fuerza en esa situación. O sea, la realidad es que son gente que necesita tener algún tipo de salida. Y es donde los gobernantes se tienen que dar cuenta de que gobernar es para todo. Gobernar no es para su partido. Gobernar en el caso, no solo de Nicaragua, de cada país de Centroamérica, es para esa inmensa mayoría de ciudadanos en la región que tienen estas necesidades y lo ves expresado en esa desesperación que existe de parte de esta persona. En el caso del sector privado, pues nuestra voz está llevando estos temas a ese ámbito y estamos en ese esfuerzo de asegurar que estas situaciones, de la única manera que se van a resolver, es si esa alianza público-privada va a permitir que haya la oportunidad de generar empleo en esos países para que estas personas no tengan que salir de su país a buscar cómo llegar a un país que les dé mejores condiciones de vida. ¿Pero no hay afectación en el transporte de carga que ha estado detenido? Estuvo una cierta parte del día, hubo alguna afectación en carreteras en Guatemala, sin embargo, de nuevo, viste escenas, cómo se tuvo que abrir a esa, pues, que lamentablemente... Por la fuerza, despejar la vía. Despejar la vía, pues. Bueno, muchísimas gracias, José Adán. Pues nosotros también acá en Canal 12 estamos bajo un proceso de embargo. ¿Cuál es la visión que tiene la Alianza Cívica en torno a estas presiones contra los medios independientes? Nosotros hemos sido creyentes del modelo de las libertades y en ese sentido las libertades incluye no solo la libertad de organización y movilización, sino la libertad de prensa. Nuestra solidaridad con el Canal 12 ha estado desde el primer día con todos ustedes y con el... Obviamente, con los, en este caso, propietarios del canal. Es una situación que hemos, de alguna manera, también gestionado, hecho nuestras diferentes gestiones, donde tenemos que hacerlas para poder asegurar que, afortunadamente, ustedes sigan al aire. Y más en este año electoral, donde lo que vos necesitás es que estos espacios sean más y no menos. Donde vos lo que necesitás es que los que no pensamos igual tengamos un espacio, una tribuna, para poder decir lo que pensamos sin que nos limiten porque no pensemos igual. Entonces, ese es el valor que tiene el Canal 12, ese es el valor que tiene la prensa independiente y es lo que vamos a seguir respaldando. Gracias, José Dan, por acompañarnos en esta amplia entrevista. Gracias a ustedes por estar pendientes. Y, por supuesto, también desde Canal 12 deseamos que no solo representantes de la oposición estén sentados aquí, sino también siempre hemos sido abiertos como medio de comunicación para tener a funcionarios del gobierno dando información a la ciudadanía respecto a cada una de las acciones que se realizan desde las instituciones del Estado. Vamos a hacer una breve pausa comercial al regresar más información para ustedes. Continúe con nosotros.